Debo decir que de las barajas de la línea de otoño de Fontaine, las Cranberries son las mejores. Me llamó muchísimo la atención que en su caja no encontramos la información típica. Dejaron lo que solamente era necesario por temas legales y el resto se mantuvo básicamente igual. Veamos qué hay adentro. Los Jokers vendrían siendo estos de aquí, que son los que han venido desde siempre. En esta carta de publicidad nos encontramos con la información que se nos había perdido en la caja. Y finalmente una carta sobre la tienda física de Fontaine. Tiene olor a Fontaine antigua. El as de picas vendría siendo el de siempre y el resto de las caras serían completamente estándar. El dorso es el de siempre, pero en color Cranberry. Su deslizamiento es bastante fuerte y muy muy funcional. No es para nada difícil de utilizar apenas las sacas de la caja. Esta lleva el corte tradicional de la IOS Piscisida, así que funciona de maravilla. Pasando a hablar sobre el diseño, esta se ve bastante bien en movimiento. Si es que haces tanto Cardistry como magia, esta baraja funciona bastante bien. Aunque yo la prefiero muchísimo más para Cardistry. Sin duda es una baraja muy agradable. La baraja no es dura, de hecho es bastante dócil y es crushed stock, o sea que es delgada. Este tipo de colores siempre me han gustado en las barajas de cartas, así que es bueno encontrarlo en este estilo ahora. Sin duda esta es una baraja que utilizarás todos los días nublados de tu vida.